Por lo general nos enfocamos más en las mujeres cuando se trata de cambios estéticos. Esto ya sea en el rostro o en el cuerpo, incluso por salud o por vanidad. Podemos decir que también hay un gran porcentaje de tratamientos en el mundo por género. Esto significa que se dividen entre hombres y mujeres. Estamos hablando de un 86.4% de mujeres en el mundo y un 13.6% de hombres a nivel mundial. Es por eso que este video será enfocado en un famoso de la televisión latinoamericana, que no solo se sometió a cambios en el rostro, sino que también se hizo cirugías para cambio de género. Pero la duda que muchos tenemos es, ¿se puede cambiar totalmente de género? ¿Qué riesgos existen en esta cirugía? ¿Garantizan una vida normal? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo, y en este video hablaremos de Monividente. Monividente es una psíquica clarividente y charlatana de los medios de comunicación. Comenzó su trayectoria mediática en el 2009 mediante un blog donde expresaba sus visiones. Su apodo deriva, según ella, de la palabra money en inglés. Todos conocen su trabajo, pero pocas personas saben sobre su vida. ¿Quién es Monividente? ¿Cómo empezó con las predicciones? De acuerdo con una anécdota que contó, le decían Moni porque atraía la suerte, y esto se vincula mucho con el dinero. Ella nació en Cuba y fue criada por su abuela, ya que su madre falleció cuando tenía dos años de edad y su padre vivía en Monterrey, México. Como parte de su historia, como vidente, según cuenta, sus poderes se originaron en Cuba, posterior a la caída de un rayo que le atravesó el cuerpo el día 13 de mayo de 1989. Mientras estaba inconsciente, soñó que iba a un lugar muy oscuro, parecido a una cueva grande, llena de gente y demonios. Poco después, durante su travesía, observó a una mujer blanca de pelo negro que venía flotando, tocándole el brazo derecho y la llamó por su nombre. Inmediatamente sintió una luz cegadora, blanca, calor y frío, simultáneamente. Caminó de la mano de la misteriosa mujer hasta que su abuela la despertó. El 27 de mayo se le apareció la misma mujer diciéndole, Moni, de ahora en adelante cambiaré tu vida y dirás a las personas lo que vendrá en el futuro. Al parecer, esta mujer no es otra que la Virgen de Fátima, personaje al que siempre alude en su blog. Es inevitable pensar que existe la posibilidad de que el rayo le haya provocado una afección conocida como epilepsia del óvulo temporal, ya que nada de lo que cuenta es comprobado científicamente. Sin embargo, poco a poco se ha convertido en un personaje muy reconocido y querido en México. Sus predicciones son bien atinadas en la mayoría de las veces y es precisamente eso lo que la ha posicionado en su carrera. Su salto a la fama fue a partir de un suceso el 27 de mayo. Empezó a tener revelaciones. Comenzó trabajando en Cuba dando consultas cuando conoció a Alexis Núñez, productor de Sabadaso, un programa de variedades en México. El productor le propone trabajar 10 minutos en televisión y hace su debut el 19 de octubre de 2011. Moni Vidente cree en energías negativas, brujería y hechizos puestos sobre las personas, la astrología y otras pseudociencias. También es partidaria del espiritismo. Llegó a comentar en un programa de televisión que dos cantantes morirían. Y uno de ellos fue Jenny Rivera, quien supuestamente la contactó del más allá. Es muy dada a mezclar sus profecías vinculándose con el número 13. Moni Vidente, aunque al no tener mucho tiempo en la pantalla, se da la oportunidad de contar la historia de su vida en un importante medio de comunicación en Estados Unidos, declarando que en el pasado ella había cometido un error sobre su cuerpo, del cual no tiene reparo y del que se arrepiente totalmente. Al ser hombre de nacimiento y por deseo propio, ella busca la manera de cambiar de género. Pero en los tiempos en los que ella recurre, no estaba tan avanzada la cirugía como en día de hoy, además de que no contaba con los recursos. Entonces el someter a su cuerpo a este cambio tendría que ser de manera radical. Confesó que la primera operación ocurrió en Cuba cuando ella tenía solo 16 años y consistió en caparse, con el objetivo de disminuir la testosterona que producen los hombres. Ahondó en su necesidad de convertirse en mujer y la llevó a retirarse todo el aparato reproductor en su totalidad y a los 18 años volvió a operarse para tener una apariencia de mujer totalmente. Decisión tomada antes de medir las consecuencias que ha tenido sobre su vida, ya que nunca tuvo a un experto que verdaderamente le explicara y le guiara sobre el procedimiento y los daños irreversibles e irreparables que viviría en su salud física por el resto de su vida. Al mismo tiempo, Moni ha declarado que tanto había sido la transformación aquella que se ha visto obligada a operarse tres veces para cambiar de talla a su pecho, ya que tampoco habían sido bien realizadas. Se operó la nariz porque quería un rostro más afilado y femenino. Incluso se sometió a un relleno de caderas y piernas para tener cuerpo de reloj de arena por una lipoescultura, ya que el objetivo era realmente aparentar ser una mujer. Todo esto que les acabo de contar es para que ustedes conozcan la historia de Moni Vidente, pero la pregunta es ¿realmente se puede cambiar de género? Y la respuesta es que sí se puede cambiar de género en la apariencia, pero no podemos cambiar ciertas características que la biología o la naturaleza ya nos dotó. Y esto es la producción de ciertas hormonas, las cuales tendríamos que ingerir para hacer ciertos cambios específicos en nuestro cuerpo, pero también no podemos tener órganos reproductores del otro género al que queremos pertenecer. Y esto es porque todavía no existe la posibilidad de transplantar órganos de otra persona de este tipo para poder reproducirnos. Es decir, las personas que nacen como hombres y se transforman en mujeres serán mujeres en apariencia y en sentimientos o pensamiento, pero tendrán ciertos cambios o características de hombre por el resto de su vida. ¿Cuáles son los riesgos que existen de realizar este tipo de procedimientos y sobre todo empezar a edades tempranas? Lo que yo te puedo decir como médico es que primero la persona que se va a someter a este tipo de cambios debe de prepararse psicológicamente, que fue lo que a Moni le faltó. Es decir, nosotros tenemos que estar 100% seguros del paso que vamos a dar y de las consecuencias y de la responsabilidad que vamos a tener con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir cambios que no estábamos preparados en ese momento o totalmente conscientes de las cosas a las que nos llevaría este cambio de género. Entonces, ¿por qué es importante este primer paso? Para estar completamente conscientes y definir qué es lo que queremos para nuestro cuerpo. Existen muchos famosos que se han realizado este tipo de cambio. Incluso una de las hijas de Angelina Jolie se está sometiendo precisamente a este cambio. El hecho de hacerlo joven no tiene ninguna repercusión sobre nuestro cuerpo. Lo más importante es saber y estar completamente seguros de lo que queremos. Las repercusiones a largo plazo las tendremos sobre todo a nivel físico. Es decir, los cambios que vamos a experimentar y si estamos conscientes de lo que conlleva. Con respecto a nuestra salud, vamos a observar cambios a los que no estábamos acostumbrados como el tener vello facial o el no tenerlo, dependiendo del género al que nos estemos refiriendo. Pero también podríamos llevar una vida completamente normal si nosotros así lo decidimos. Y esto es teniendo el apoyo de nuestra familia, pero también teniendo la comprensión de la sociedad. Es decir, es muy importante no juzgar a estas personas porque nosotros somos quienes podemos hacerlos sentir integrados a la sociedad o nosotros podemos hacerlos sentir rechazados. Por eso es muy importante ser comprensivos y tolerantes, así como saber que hay personas que somos diferentes y por lo tanto debemos de aprender a convivir con todo tipo de personas. ¿Este tipo de cirugías o procedimientos garantiza tener una vida normal? Yo como médico les puedo decir que sí. Podemos tener una vida normal sobre todo si hacemos o tenemos la asesoría de un experto en esta materia. Pero tenemos que estar rodeados de un gran equipo, un terapeuta que nos ayude en nuestro proceso de cambio psicológicamente, un cirujano experto, el cual nos asesore o nos recomiende cuál es el mejor momento para realizar el procedimiento o la cirugía, así como otro tipo de médicos, en este caso nosotros como dermatólogos, para hacer ciertos cambios en las caras o en las facies de nuestros pacientes. Nosotros podemos ayudar a feminizar un rostro o a masculinizarlo. Y esto es importante porque hay diversos tratamientos con los que podemos lograr este objetivo. Moni nunca ha ocultado su transformación. Y ahora ayuda a las personas que claramente están pasando por esta misma situación, ya que confiesa que ella le ha dicho a sus amigos que no se operen. Porque ella si tuviera la oportunidad volvería el tiempo atrás y no se hubiera operado. Porque no solo son las consecuencias físicas, sino que después hay una descompensación hormonal muy fuerte que les hará sufrir con el tiempo si no están conscientes de esta parte. No cabe duda que la astróloga ha tenido una vida difícil. Sin embargo, ha sabido progresar en el medio y claro, ganarse el cariño de sus seguidores. Probablemente tengas muchas dudas con respecto a si es recomendable o no es recomendable hacerse el cambio de género. Yo te puedo decir que si te asesoras de un grupo de expertos, podrás tener las mejores respuestas y sobre todo solucionar este dilema. ¿Por qué es importante estar 100% convencidos? Por lo que misma Moni dice. Porque si no tienes la convicción del cambio o el conocimiento de lo que vas a realizar, no puedes saber a lo que te vas a enfrentar. Y como ella misma dice, hormonalmente hay cambios que son irreversibles. Yo como médico te puedo asesorar que si tienes familiares, amigos, hijos o padres que se van a someter a este cambio, los apoyes mayormente en este cambio o en este paso porque va a ser algo decisivo en su vida. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo. Suscríbete a mi canal. Déjame tus dudas, tus comentarios. ¿Qué piensas acerca del cambio que se hizo Moni? ¿Realmente es aconsejable hacerlo o es importante asesorarte de alguien que sea experto en esto? Usa Protector Solar y nos vemos hasta la próxima.